Debido a una serie de robos de cable de cobre en los servicios de telefonía e internet fijo de 150 clientes en cajón de Pérez Celedón que se vieron afectados, se logró restablecer el servicio con la implementación de una solución de bajo costo para el Instituto Costarricense de Electricidad con la optimización de equipos de acceso, lo que permite acortar la red de cobre en más de dos kilómetros. Los trabajos iniciaron hace dos semanas y se estima que concluyan a finales de julio, garantizando el restablecimiento de los servicios en la zona. Precisamente gracias a los avances realizados, los clientes podrán disfrutar de una mejor calidad en los servicios con la opción de ampliar el ancho de banda y acceder a los servicios de televisión. De acuerdo con Walter Mora, líder del equipo técnico del DEAS, el enfoque en la optimización de los recursos y la búsqueda de alternativas de menor costo demuestra el compromiso por implementar soluciones con tecnologías avanzadas. Además, el trabajo en equipo con otras áreas que ha sido clave para garantizar una respuesta rápida y de calidad ante las incidencias presentadas por los robos de cable en esta zona. Este trabajo se logra gracias a la labor conjunta de un equipo multidisciplinario conformado por los procesos de sistemas fijos e inalámbricos de la elección de gestión de recursos de red, entrega y aseguramiento del servicio, así como la división de desarrollo y construcción de la red.